El gobierno se fue en una guerra de estadísticas, de inseguridad ciudadana y tomó tres años en particular de las gestiones de Leonel. 2008, que se corresponde con el último año de su segundo gobierno. Luego el 2009, 2010, 2011, que son años que se corresponden al último gobierno de Leonel Fernández y lo compararon con las estadísticas actuales, en donde sale un saldo negativo en detrimento de Leonel porque lo que se percibe a simple vista es que en efecto, en ese mismo periodo de tiempo, en esos tres años de los gobiernos de Leonel, la criminalidad estaba al garete, en el sentido de que era dos veces más que lo que exhiben las estadísticas hoy día. Tenemos que decir que se ha refinado el criterio de hechos o acciones violentas que pueden ser etiquetadas en un marco de inseguridad ciudadana y que eso puede afectar la parte objetiva de estas estadísticas. Pero yo no me voy por ahí. Yo me voy por lo político. El exgeneral retirado, que fue director de la policía, quizás el más controversial y polémico director de la policía de todos los tiempos, el general Guzmán Fermín, cariñosamente recordado como el cirujano, apodo que le pusieron, un jefe de la policía reconocido por ser hombre de mano dura, sale a dar un midiatur por los medios de comunicación. ¿Y por qué? Bueno, pues porque directamente eso le afecta a él. ¿Y por qué le afecta? Bueno, pues porque casualmente dos años y medio de esos tres se corresponden con su gestión como director de la policía. Él sale entonces a defender su gestión ante lo que entiende es un cuestionamiento. Y oigan por qué este tema es delicado. Si a un director de la policía se le acusa de ser mano dura, entonces este director, sea quien sea, el cirujano o gandelier el que sea, puede sustentarse, puede defenderse, puede argumentarse en que a la delincuencia no se le podía enfrentar de otra forma. Y el argumento es discutible, el argumento hasta cierto punto es sostenible. Pero ¿qué pasa cuando salen los números diciendo que en su época en el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Había una mayor criminalidad. Pues entonces se le cae el discurso y queda como un mentiroso. Esa es la razón por la cual Guzmán Fermín ha salido a hacer ese media tour. Hablando de el espíritu de su gestión en la policía, que en efecto él no lo esconde, él lo admite, fue una gestión policial de mano, yo no diría dura, una gestión policial de mano hiper dura de cara a la delincuencia. Pero ahora se le pone un asterisco con estos números, estas estadísticas que supuestamente revelan que durante esos años de Leonel que se corresponden directamente con su jefatura, había más delincuencia de la que existe hoy día. Esa es la razón por la cual lo tenemos en los medios. Ahora, hay otro aspecto político que se desprende de esto. ¿Cómo salpica directamente al actual director de la Policía Nacional y convierte esta defensa de su gestión, me refiero a la de Guzmán Fermín, en un pleito casado con el actual jefe? Bueno, en el hecho de que Guzmán Fermín habla de que en su gestión policial no había ese tema de temor, el asunto aquel mediático, el hecho de que la policía estaba empoderada, no había una baja moral. Si usted plantea eso, general, de manera inevitable, la conclusión lógica de eso de cara a la opinión pública es que la actual gestión adolece de eso. De eso mismo que usted está diciendo que no había en su jefatura, lo que se concluye es que en la actual sí lo hay. Y uno sabiendo cómo es el actual director de reactivo, pues ya eso trae por ahí un problema. Y aunque usted vea a un director de la policía retirado, o sea, uno que fue, no crea usted que por su condición de retirado no puede dar problema. Les recuerdo que Guzmán Fermín está en la fuerza del pueblo. ¿Qué significa eso? Para que usted vaya comprendiendo por dónde van las cosas. Bueno, significa que si Leonel llega a ser presidente, que eso nada más lo sabe Dios, si Leonel llega, bueno pues, adivina usted a quién le va a consultar Leonel, quién debería ser el próximo jefe de la policía. Se lo va a consultar a su amigo, el ex general Guzmán Fermín, en quien ya él confió para ese cargo y lo dejó más allá del tiempo reglamentario, lo dejó casi un año más de lo que le correspondía según el reglamento de la policía. Usted me está copiando ya por dónde va este asunto del juego de poder y por qué ese midiatur del general Guzmán Fermín, el emblemático cirujano, no debe ser visto como algo alegre, como algo ligero. No, señores. Esto es juego de poder y créanme que lo que menos quiere el mayor general Eduardo Alberto Ten es tener a Guzmán Fermín en los medios opinando sobre temas de políticas de la policía para combatir la delincuencia porque inevitablemente existe un gran riesgo de que lo haga quedar no muy bien parado. Lo que Arcángel haya invitado, no, ninguna. No, lo que pasa es que mira... Que es un homenaje a la nostalgia del tiempo que pasó. No, lo que pasa es que Arcángel en ocasiones anteriores... O una forma de no reconocerlo nuevo. Es que estaba... No, espérame. Yo lo veo de esta forma. Arcángel siempre criticó la tiradera que se tenía entre artistas urbanos dominicanos. Él decía que no se apoyaban, que el género no estaba unido en República Dominicana, que siempre era el chismerío, que no se apoyaban entre ellos, que les daba cierta envidia que uno pegara otro tema y el otro no. Entonces, él siempre estuvo atacando eso de tal manera que fue que Santiago se enoja con Arcángel y también empieza a tener esa discusión con él porque Santiago defiende que no, que aquí son muy unidos, etcétera, etcétera. Entonces, como Arcángel pasó mucho tiempo diciéndole a los artistas dominicanos Únanse, trabajen por el género, son colegas, son estos, son el otro. Entonces, yo creo que eso lo quiso reflejar en su concierto al unir o al invitar a estos ocho o nueve artistas dominicanos para que se dieran cuenta que unidos podían hacer mucho. Y qué mayor ejemplo que el lápiz con vaqueró porque ustedes saben que ese pleito tiene años. Vaqueró y lápiz tienen mucho pleito, hasta personal y había una riña ahí. Pues, obviamente, Arcángel queda como el mediador, queda como el que los unió, queda como el que le dio el buen ejemplo. Muy bien, eso puede ser una de las justificaciones para justificar sus invitados ahí, pero el hecho de que no compartiera tarima con un artista que esté pegado en un momento, quizá no se debió a que él, bueno, yo soy el artista aquí, no quiero que nadie más me haga sombra. A mí me parece que el que está más pegado ahora es... No, no, no. A mí me parece que Bulleen... No sé qué piensas, pero me parece que ahora mismo Bulleen es el que está más pegado. ¿Por qué no lo invitó? A lo mejor lo invitó, pero tenía fiestas, estaba en otro lado, no sé, pero no fue. Yo no sé cuál está más pegado, la verdad es que no. Él invitó a ninguno que esté pegado. Él invitó a gente del pasado. No, no del pasado, pero... Bueno, del pasado no están haciendo nada, el mayor no está haciendo nada. El lápiz consciente, es un tipo de culto ahí que ya no hace más nada. ¿Qué es un tipo de culto? Y que se trae a Romeo, que no es del género. No, pero Dominicano también. Me parece que es una falta de reconocimiento de parte de Arcángel, es una falta de reconocimiento a los artistas nuevos que están llevando el género a donde están. Tú dices que Romeo no es extraño al género. Perdón, pero no es del... O sea, vamos, es un invitado. Ok, un invitado fuera del género, pero Romeo Bachatero, o sea... Vamos, creo que fue una falta de reconocimiento a los talentos que están llevando y cargando el Dembow, la cosa esa que se llama Dembow, al mundo, o sea... Debe un invitado por lo menos a Bulín, algo así, ¿no? Seguramente... Seguramente, quizás, seguramente también... Si hay un problema de agenda. No, es que no. Eso se ve claro de que no. Aquí no hay talentos... ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llama el de la pámpara? Kiko el Crazy. Kiko el Crazy no es del pasado. O sea, Kiko el Crazy siempre está actual, siempre tiene actualidad. Está pegado, está pegado. Siempre está bien. Ah, bueno, no sabe que está pegado. Yo no sé mucho de eso. Ahorita van a decir los que están ahí atrás y van a escribir... No, el alfa es el que está pegado. A mí, a mí realmente, a mí me parece que de todo eso que estamos hablando, el alfa es un tipo que... Digo, el alfa no. ¿Cómo se llama este hombre? El del concierto, Arcángel. Arcángel es un tipo que tiene talento, creo que es un tipo que es interesantísimo y nada, se puede dar el lujo de esa vaina. Además, llevó gente, que es lo importante, que invitó a... Que fueron el vaina, que son tigres que tú dices, no, que ya no suenan igual. Bueno, pero lo llevó ahí y les dio trascendencia y la gente lo apoyó. Ya, eso es, ya eso es lo que queda, ¿no? Y ya, lo otro es pura narrativa aquí y chisme que estamos aquí hablando. No, pero, ojo, te voy a decir, un defensor ahora de... Yo no sabía que tú eras fan de Arcángel. No, no soy fan de Arcángel. Ah, güey. Pero, pero, pero se reconoce que... Ni soy consumidor de esto. Se reconoce que es buen exponente de música urbana. Y no soy consumidor, no soy consumidor de esta música. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Más allá de decir, esto es una mierda. ¿No? Hay que aceptar tal cual, tal cual es la cosa. Y, y también, de paso, invitar a los líderes de esta vaina, ¿eh? Invitarlo a que oigan otras cosas. Eso es lo que yo puedo hacer. ¿A qué líderes? A los líderes del movimiento. Que oigan otras cosas. Que oigan otras cosas. ¿Tú crees? Sí. Los invito a que oigan otras vainas. Pero hasta Bad Bunny está oyendo otras cosas. ¿Pesos Pluma escucha Bad Bunny? Grupo Frontera. Pluma. No, no solamente eso. Dios, Bad Bunny. ¿Has lo que escucha? ¿Has lo que escucha? Sí, ha habido videos que sube Bad Bunny en su... ¿Has lo que tú le mandas a escuchar? Como Pesos Pluma. En su historia y cantando música regional mexicana. Pero la música regional mexicana, ¿tú tienes problemas con la música regional mexicana? No, no, para nada. Yo no tengo problema. Pero mira, hablando de esa música urbana, ustedes conocen a 69. Ustedes conocen a 69, ¿verdad? Tekashi, este 69. Dios mío. Uno de los raperos latinos que se ha logrado colar al mercado anglosajón, que eso no es fácil. Ese no es el que le está ayudando a Yailin. Ese mismo. Pero bueno, ese tipo que tiene sangre mexicana porque su mamá es mexicana y su papá es boricua, el tipo que estuvo preso porque estaba en una pandilla. no supongo dos segundos mirándolo. Ese, lo que tú quieras, pero el tipo está pegado en el mercado norteamericano y ahora se dio a la tarea de grabar con un grupo de música regional mexicana que está muy pegado que se llama Grupo Firme. ¿Qué te quiero decir con esto? Que como lo que decía Arcángel, todos los urbanos están volteando a ver a la regional mexicana porque el regional mexicano está pegado en todo el mundo, en todo el mundo, no solamente aquí. Peso Pluma, en Suiza, en Holanda, en vainas está arrasando. Que a lo mejor ni entienden, a lo mejor no lo entienden. Para los europeos es una reserva salvaje. Pero por ejemplo, toda Latinoamérica anda también, ya anda grabando Peso Pluma con unos raperos allá en Argentina. Es como ir a un zoológico para su tigre, a ver vainas exóticas. No es eso, porque es que ya el problema de Maracayo que eso sí nos pega, si tú me estás hablando del año 1962. Ahora bien, en todos esos países hay comunidades amplias de latinos y además están consumiendo esa vaina ellos mismos y no es solamente como tú dices, de que lo ven como algo exótico. Ellos mismos están haciendo las mismas cosas. ¿Y sabe por qué? Es porque esta música y esta música, esta generación se identifica con ese mismo espíritu de los tiempos es el hedonismo. Esto es hedónico, puramente hedónico, puramente evasivo, nada más que emancipador y superficialmente emancipador. y esto está en el mundo entero esta vaina, Maracayo. No solamente de la música, hablo de la filosofía, ¿no? De este tiempo tan aceleradísimo, como diría Paul Virilio. La quinta pata, el señor José Maracayo, el señor Mario Herrera, que no está con nosotros, pero también es por una parte de nuestro equipo, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar, campanita, compartir, like con like, lo que te quiera. Remata. Todo eso. Todo eso. Todo eso.